Y me siento aturdido Aunque el destino le jugó una mala pasada, su aguayo se siente agradecido de su vida Soy un hijo de Dios, feliz, realizado Y sigo en la lucha por trascender y dejar una huella muy positiva, muy grande En los corazones de quienes me conocen Es un hombre incansable, muestra de que ante cualquier adversidad se puede salir adelante y cumplir sus sueños Nada lo ha detenido, ni su discapacidad visual, ni un accidente en carretera que marcó su destino Un autobús de pasajero nos impacta por la parte de atrás Y nos saca hacia un pequeño barranco de 5 o 6 metros de profundidad Solo tenía 10 años, ya había inhalado mucho humo Y yo solo veía fuego por todos lados Mi madre sale de la camioneta y pregunta por mí Y suele, alguien le dice, ella no recuerda a quién Pero alguien le dice, siga adentro Ella se da media vuelta, no lo piensa ni tantito y se vuelve a meter a la camioneta en llamas Como puede, me jala, me toma entre los brazos, me saca de la camioneta Dándome la vida por segunda vez Murieron dos de sus familiares, él tuvo quemaduras en el 70% del cuerpo Perdió su mano derecha y estuvo 135 días hospitalizado Casi dos semanas en terapia intensiva Tuve un paro cardíaco porque ya me habían puesto mucha anestesia Fueron más o menos unas 60 operaciones Injerto tras injerto Sin embargo, ahí no terminaban las pruebas que la vida le pondría Mi infancia fue normal, mi adolescencia también Hasta que llegaba a los 14 años Me diagnostican severa total Porque las cirugías no funcionaron Pero sus ganas de cumplir sus sueños siempre fueron más grandes que sus limitantes Hoy es el único taekwondoín invidente que se enfrenta a personas sin discapacidad Y además enseña el arte marcial La idea es percibir en dónde está el contrincante aunque no lo pueda ver Escuchar el movimiento de sus brazos, de sus piernas Y saber leer y anticiparme a ese golpe que puedan dar, a esa patada que puedan tirar Las diferencias que tiene con otros profesores es que él tiene más desarrollados otros sentidos Como por ejemplo el del sonido, él seguía mucho por el sonido El de cómo nos movemos en el tatami, la fuerza de la patada Es payaso, músico, conferencista, coach en desarrollo humano Ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad Argentina Tiene una fundación, pero su logro más grande es su bella familia Tengo la esposa que me merezco, tengo los hijos que me merezco Tengo los logros, los reconocimientos que me merezco Y es justo para dar gracias que Sua Guayo escribió este libro Donde narra sus más crudas vivencias Siempre con un mensaje de esperanza y motivación Alguien como él que jamás se rinde Nunca va a dejar de enseñarle a nadie, ni siquiera a mí Que se puede seguir adelante, pase lo que pase Qué gran ejemplo de superación para comenzar este 2021 Pues bien, les cuento que con la pandemia Su tuvo que reinventarse en su trabajo Y ofrecer videoconferencias motivacionales y empresariales Pues asegura que nada lo detendrá Además organizó un grupo que repartió 300 cenas de Navidad A personas de bajos recursos La respuesta es la segunda Gracias por ver el video.